... Cuando son las 9.20 de la mañana, el equipo de BPI TV hizo un recorrido por la ciudad de Maturín, capital del estado de Monagas, en donde pudimos observar la poca afluencia de personas en las calles. Es importante destacar que las personas que han salido en busca de alimentos o hacer otras ocupaciones lo hacen con su tapabocas, bien sea improvisado o de manera de los tapabocas clínicos. Los habitantes aseguran que es importante cumplir con las normas de prevención con la finalidad de prever que es la propagación del COVID-19. Es importante también destacar que el transporte público, tanto usuarios como conductores, llevan los tapabocas de manera obligatoria. Lo que es las autoridades exigen que estas lo utilicen. Es importante mencionar que mi compañera de Nueva Esparta nos informa que en esta parte del occidente del país hay fuertes precipitaciones, lo que ha obligado a la población a quedarse en sus casas y esto ayuda con la medida de prevención que se está tomando. Aquí en la ciudad de Maturín estamos en pleno casco central y podemos observar la poca afluencia de personas. Nos encontramos en una de las plazas más concurridas de la ciudad, en donde las pocas personas que están, repito, llevan el tapabocas como medida preventiva. Es importante también decir que lo que son los tapabocas se encuentran escasos en las diferentes farmacias, sin embargo las personas que no lo tienen se han encargado de improvisarlos, bien sea con telas, pañoletas, bufandas, entre otros, cumpliendo con la normativa. También ellos informan que se encuentran preocupados ante la falta de antibacteriales y alcohol en las farmacias e inclusive en lugar del exceso en el precio de los mismos. Nuestro compañero del estado Anzuategui nos informa que los límites de la ciudad de Lechería estarán cerrados a partir de ahora y que los ciudadanos de Barcelona, Puerto de la Cruz y Guanta, que es la zona metropolitana del estado Anzuategui, no podrán ingresar a la ciudad. También nuestra compañera Arianna Ágreda nos informa que el gobernador de este estado hizo un llamado a la población a quedarse en sus hogares como medida preventiva. La gobernadora del estado Monagas exhortó una vez más a la población para que continúen utilizando los tapabocas, pero sobre todo a mantenerse en casa para prevenir la propagación del COVID-19. Esta es la información que estamos manejando a esta hora. Para ustedes reportó BPITB Mariana González Latuf.